12. IFA dice que la persona para quien este odio es revelado no debe de tener la agricultura como profesión. IFA dice que no es bueno para esta persona. El o ella puede entrar en el negocio de productos lácteos o tienda de comestibles en donde el o ella estén vendiendo, leche, frutas y otros productos pero nunca estar yendo a una granja a plantar, preparar la tierra o cultivarla. IFA dice que esta persona no debe de estar cepillando su cuerpo contra el rocío de la mañana temprana. El o ella también son buenso babalaboso y yanifa, esto lo llevaría al éxito pero nunca como granjero. IFA dice que para la persona para quien este odio es revelado necesita ofrecer ego con dos gallinas y abundante aceite de palma. Una de las gallinas será abierta por el pecho, abundante aceite de palma será vertido dentro y será puesta en el altar de IFA. La segunda gallina será dada al para servir a IFA. Si el o ella no tiene IFA personal, entonces el babalabu o la iyanifa lo asistirá en servir a IFA en su casa. Sobre esto IFA dice. Traducción. Un toro grande no hace ruido vean la espléndida decoración alrededor del cuello del caballo Estas fueron las declaraciones de IFA para Ibilope el verdadero hijo de Orunmila cuando estaba viniendo del cielo o a la tierra él fue aconsejado a ofercerebo. Cuando Ibilope estaba viniendo al mundo le fue dicho que él era vástago de Orunmila. A él también se le informó que no se esperaba de él el ser un granjero ya que nada bueno saldría de ello. Él fue igualmente advertido a no dejar su casa muy temprano en la mañana ya que no se esperaba de él que estuviese pillándose los pies con el rocío de la temprana mañana. El aduo le dijo que parte de lo que él podía ser exitoso en la vida era el hacerse babalabo. El aduo ofreció el ego tal como fue prescripto anteriormente. Mientras, en la tierra, Ibilope tomó la profesión de IFA. Él nunca dejó su casa muy temprano. Él obedeció con todos los consejos del aduo. Él fue tan grandioso que mucha gente venía a verlo desde cerca y de lejos para consultación de IFA con él. Él también se volvió muy adinerado e influyente en su sociedad. Él vivió una vida plena y murió como un hombre feliz y realizado. Traducción. Un toro grande no hace ruido. Vean la espléndida decoración alrededor del cuello del caballo. Estas fueron las declaraciones de IFA para Ibilope. El verdadero hijo de Orunmila cuando estaba viniendo del cielo o a la tierra. Él fue aconsejado a ofercerebo. Después de haber ofrecido el ego, él fue advertido a no ir a la granja o cepillar sus piernas. Contra el temprano rocío de la mañana él obedeció y no muy tarde, no muy lejos juntémonos en medio de todo IFA dice que la persona para quien este oduo es revelado triunfara en la carrera que él o ella hayan elegido. Él o ella vivirán una vida lograda. Él o ella serán muy felices y tendrán satisfacción. Él o ella serán muy felices y tendrán satisfacción. Él o ella permanecerá. Él o ella permanecerá.